Salgo yo, voy a llegar a un departamentito que yo rentaba en Vértices de Narvarte y cuando bajo para abrir la puerta, así clic, y abrir la puerta y meter la camioneta ¡Pum! Salen unos cuates de los arbustos y yo volteaba aquí y era como una UCI, amigo. De repente dice, mira Dal, no te vamos a hacer nada, wey. Nada más cooperas, es un secuestro. Y yo decía, madre, entonces, oigo, ¿dónde? ¡Ya lo traemos! ¿Qué coño? ¿Ahí qué? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Yo había visto la película Pulp Fiction, que dirigió Tarantino. Claro. Y acuérdate que hay una escena bien fuerte, donde tienen a un wey secuestrado que lo estaban sodomizando. Me avientan y caigo en un colchón. ¿Y de aquí soy? No, y caí como de perrito y luego lo me volteé para adelante. No, porque caí de perrito. Oigan, no se rían, es una historia de verdad, Frudy. Oigan, una cosa que yo estoy contando ligeramente, pero me avientan y yo dije, me mandó el ex... O sea, estos cuates los mandó el exnovio de Gaby. Porque el exnovio de Gaby en aquel momento estaba muy clavado de ella y yo se la volé. Entonces dije, este wey...